Hola, ¿cómo estás? Yo soy Julieta Reyes y hoy te traigo un queso especiado que no te puedes perder. Lo que necesitamos es el queso panela, el ajo, el ajo que penetre bien, la pimienta, los clavos, es como que se los enterramos, pero como está abierto, pues no hay pierde. Siempre es bien, bien importante que veamos dónde los ponemos, porque los vamos a sacar. Y le vamos a poner el orégano. Ya está sazonado y ahora lo que vamos a hacer es lo bañamos en aceite de oliva. Y recuerda, lo más importante es que si vas a cocinar, disfruta, que la buena comida viene del corazón. ¡Gracias!